... Estamos de vuelta aquí en el partido de Ricardo Rodríguez, segundo partido de Copa Davis contra Hong Kong. 2-1 para el venezolano, con la responsabilidad de empatar la serie A1 para así el día de mañana tratar de comenzar 1-1 antes del partido de dobles. 15-0. Jack Wong de Hong Kong. 15-0. ¡Gracias! 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 Muy bueno por parte del venezolano. 15 iguales. ¡Gracias! Wong quiso sorprender con un segundo saque e ir a la red. El venezolano la leyó bien y... 15-30. Es muy temprano para saber lo que va a suceder. Sin embargo, vemos que el venezolano en tan poco tiempo sigue siendo poco errático y Jack, aunque ha tratado de venir un poco más agresivo, ya ha tenido varios errores no forzados, salvo este. Bueno, esa bola en la línea, Ricardo se la quedó viendo, pero definitivamente entró y la consistencia es la característica principal en el juego del venezolano y entonces veremos cómo encala el partido jugador de Hong Kong, si sigue siendo OVAS, si sigue viniendo para adelante o si prefiere entrar en intercambios más largos. Muy bien, Ricardo. Muy bien, Ricardo. Primer punto de quiebre, Ricardo Rodríguez. Break point para el venezolano. Todo el mundo alentando a local, por supuesto. Salvo el punto de quiebre, Jack Wong, un buen servicio a la T. Vemos al capitán Willy Campos. Excelente ataque con la derecha por la paralela de Wong, que juega muy suelto al tenis. Luce como un jugador con mucha fe en sus habilidades. Incisivo con la derecha, mantiene su servicio, dos iguales. La fiesta del tenis aquí en Puerto Cabello. Mucho entusiasmo, mucha pasión, mucha alegría. Lindo de estar viviendo esta experiencia, señores. Muchas gracias. La verdad que el placer es mío. Y estar con dos figuras como la tuya, Nico, y la de Alvi, para mí es un gran honor compartir esta cabina con ustedes acá. Gracias. 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 A 40. Gracias. 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 Y de Nicolás Pereira. Nicolás Pereira. Y acabamos de cambiar la silla de Nicolás Pereira para enaltecer este panel. Nada más y nada menos tenemos a Alejandra Benítez, vicepresidenta del club. Laura. Oh, más allá de esto, gran atleta venezolana, atleta olímpica, esgrimista, y no solamente espectacular como deportista, sino como persona. Alejandra, bienvenida, cuenta Tremendo, tremendo preámbula, gracias Se quedó corto Bueno, aquí disfrutando de la Copa Davis de que retomamos este majestuoso evento aquí en casa y bueno, disfrutando de los muchachos y de su público Sí, Alejandra se emociona porque es una disculpación de hecho, estuvimos hablando muchísimo en estos meses y siempre pendiente y voliente de dónde se van a quedar los muchachos dónde van a comer, o sea, viviéndolo desde un punto de vista Muy de atleta Qué cosa tan rica tener en el Comité Olímpico hoy en día a dos de las mejores exponentes de nuestro del deporte venezolano como él es María Soto, quien es la presidenta actual del Comité Olímpico Venezolano y Alejandra, quien ahora es la vicepresidenta y estando acá son los es el integrante de que la de que la Copa Davis se haga acá sin ellos, no sin el apoyo del Comité Olímpico y por supuesto muchísima gente que ha desde varios flancos ha apoyado para que esto sea así ¿no? Nicolás mucho que ver en traer esto de vuelta a Venezuela muy contentos de 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 por aquí en el amor no, gracias imagínate qué qué duro punto Alevino como te digo ya está aquí comiéndose las uñas que se hizo ayer en la peluquería me dijo excelente partidazo que se está lanzando Ricardo no, la verdad que no puedo estar no puedo estar allá dentro en la tribuna tengo que andar dando vueltas porque yo les gritaría en el medio yo sé que no se puede entonces soy muy esgrimista soy demasiado esgrimista y quiero gritarle entonces tú me ves que me pongan una esquinita no sé cuándo se cae el punto vamos que pueden estoy más tensa que todos y en el esgrima es así el esgrima es súper emocionante cada porque como es a 15 sí, a 15 todo es muy rápido este sabe todo bueno, mire yo estoy muy complacida que esté Nicolás que esté Jimmy aquí ustedes son parte de la historia del término nacional y el verlos aquí el que la apertura de esa cancha fueran ustedes para nosotros es un placer enorme el comité olímpico está complacido de haber dado aportado un crédito de arena en este evento y bueno y las felicitaciones al gobierno del estado Carabobo y el regional de Puerto Cabello por prestarnos esta sede maravillosa y que estemos viviendo esta copa de viejas así a casa llena y con los muchachos entregándolo todo un besote lo quiero mirar y voy a seguir aquí rezando porque yo creo que voy a restar en todos los eventos un beso enorme gracias Ale por acompañarnos y pasa cuando quieras por acá con pasión como debe ser que bueno que se quedó por acá así así lo ves desde aquí y nos pegas esa esa energía una oportunidad más para Venezuela y no me falta por tantísimo regalo del jugador de Hong Kong tres iguales en este primer set y se ve que a Jack Wong le pesa un poco más la presión que a su hermano seis años más joven pero esto puede ser un factor importante en este segundo encuentro tres iguales ¿cuánto va de partido? ¿cuánto tiempo va de partido Nicolás? 28 minutos 28 minutos 6 games promedio de 5 por game haga la cuenta aquí tenemos un insider y justo en el corte comentábamos de los pocos errores no forzados del jugador de Hong Kong 0-15 no, le falta en un momento clave en un momento clave sí señor tal cual error con la derecha de Rodríguez 0-15 buen parecido de los juegos de Rodríguez y Rafael jugando al contra de golpe jugando desde atrás y los asiáticos un poquito más alegres no diría alegres no es palabra correcta un poco más creativos más creativos y se animan a arriesgar un poco más con los tiros de derecha se parece muchísimo al partido claro Ricardo es un jugador con muchísima experiencia en Coma Devis y eso hace que pues la balanza se se venga un poco más hacia hacia nosotros y esperemos que sea así 15 iguales 13-52 vemos como se equivoca y la repetición de hecho el nombre real de Jack es Hong King Wong Jack Wong tiene nombre de artista de artes marciales sonido muy lindo intercambio el público está un gran partido de tenis a muchos no les gusta ver esos juegos explosivos con el servicio con puntos cortos muy linda exhibición de tenis y para aclarar lo de los nombres nos pidieron expresamente que utilizáramos los apodos y los nombres que ellos usan y a nosotros eso nos cae muy bien es mucho más fácil es mucho más fácil que lástima le quedó cómoda la pelota a Rodríguez pero si puede pegarle más fuerte a la derecha siempre le insistí que tiene que castigarla más cuando tiene la oportunidad se le va por muy poco esa pelota estuvo bien jugado lamentablemente se le fue por un poquito pero esa es la la iniciativa que tiene que que agarrar para para poder dominar 40-30 esperamos ansiosamente que gane este este punto Ricardo Rodríguez bien sacado bien sacado se agarra Asimil al centro 20 primer centro 4-3 arriba Venezuela Albi regresaremos en breve a Puerto Cabello Nicolás Pereira comentando para ustedes la Copa Davis de vuelta a Venezuela Gracias por ver el video Gracias por ver el video de vuelta a Puerto Cabello el séptimo juego ya cualquier error pudiera ser definitivo a partir de este momento y aquí es cuando los jugadores de mayor calidad sacan su mejor nivel buen servicio allí 30-0 gracias por ver el video excelente la defensa del venezolano fue bueno el ataque por parte de Jack Wong pero mejor estirado hacia la esquina de la derecha en la corrida en la corrida el pase cruzado 20-15 gracias 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 por poco se va el revés del venezolano se lamenta rodríguez momentos de mucha tensión en este primer set una nueva oportunidad para rodríguez un lindo ver al público disfrutando por primera vez nuevamente después de siete años de esta copa de Davis momentos muy emotivos apoyando a los de casa conozco 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 de la 5-3 en este primer set me puso la presión con su consistencia oportunidad de sacar por el primer set Ricardo bajo un quiebre lo recuperó y ahora con una gran oportunidad en sus manos la gente prendida como decimos en el algo tenístico y deportivo y extrañaban poder ver esto impregnado de errores en los últimos puntos por parte de Wong aprovechó bien Ricardo para quebrar a tres puntos de quedarse con el primer set y con una gran oportunidad el primer set 15 iguales y disculpas muy educado por no haberle pegado completamente bien a esa pelota 30-15 voy a corto y al ángulo parte derecha del jugador para así sacarlo de posición y forzarlo a hacer el error no forzado se aventura a la red rodríguez tras la bola corta bueno el paso nos vemos en el próximo video Gracias. 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 Hola, muchas gracias. Gracias. Pute, ¿qué? Que no voy a que nos siguen? ¿Qué? ¿Qué? Dene, sí, sí. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Gracias.